¡Viva la lucha! ¡Viva la casa obrera! ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha! ¡Viva la casa obrera! Entre nosotros es sabido que hay que desconfiar siempre del que dice que yo voy a ser breve. Yo lo voy a ser. Manolo está allí y le he dicho que cuando lleve cuatro minutos me avise para terminar. En primer lugar porque nosotros somos los campamentos de dignidad, lo hemos dicho en alguna ocasión, como un 15M obrero. Y una de las cosas del 15M precisamente es esa cierta sensación de anarquía que da la participación. ¿Vale? Que a lo mejor tiene inconveniente de la anarquía, pero tiene la gran ventaja de que hay muchas voces. De que hay muchas voces, hay muchas antenas. Mira, yo quiero contar solo que hoy hemos decidido levantar el encierro que veníamos manteniendo desde el día 23 de diciembre. Y quiero contar tres cositas, muy rápidas. En primer lugar, quiero darle las gracias al párroco de la Concatedral y a Jesús Sánchez Adaliz, el cura, que ha hecho de mediador para negociar la renta básica con el Gobierno regional. Esta mañana nos hemos reunido. Parece que hay una expectativa de negociación. Bueno, quizá habría gente que debería darle un poquito de vergüenza de que tengamos que recurrir a Jesús Sánchez Adaliz, a un cura. Mirad, el segundo recuerdo que no quiero que falte es para un compañero que se llama José Jiménez Lorente. Porque aquí, Pablo, Coy, muchos, han hablado de la importancia de la gente que no sale en los papeles. Este compañero está en el Hospital de Mérida. Está en el Hospital de Mérida porque ha estado durmiendo ocho noches consecutivas en un sillón debajo del Papa Francisco, allí. Y tiene una enfermedad muy grave. Por cierto, tiene que elegir entre dos medicamentos. ¿Entre qué dos medicamentos se toma? ¡Esos son la sal de la tierra de verdad! Los que hacen la revolución de verdad. Los que van a hacer la revuelta de verdad. Un recuerdo y un abrazo para José y para todos los compañeros del encierro. Y ahora quiero contar rápidamente de qué va esto de los campamentos de dignidad. Que lo ha contado Marisa y lo han contado todos los compañeros aquí. Pero nos tenemos que enterar porque teníamos que contar lo nuestro. Porque somos un sitio donde sí se puede, de los parados, se han puesto en pie. Uno o dos poquitos. De todo el país, de todo el Estado. Y hay que contar lo nuestro. Hay que contarlo. Porque parece que ese complejo de inferioridad de los extremenios lo seguimos teniendo. ¿Cómo nacieron los campamentos de dignidad? Nacieron en las oficinas de empleo. Allí donde las personas devienen más que en ningún otro sitio mercancía. Donde somos manos rehusadas. Porque claro que queremos currar. Pero... ¿Dónde está el curro, Diego? ¿Dónde está ese curro que decías tú? Claro que hay que currar. Pero en la oficina de empleo allí somos manos rehusadas. Inteligencia despreciada. Allí se escucha escopeta. Y se escucha depresión. Y allí se escucha todas las horas tranquimacín. Y nosotros dijimos. Tiene que cambiar la rabia. La rabia tiene que encontrar cauces. Y el tranquimacín también tiene que cambiar de bando. También tiene que cambiar de bando la depresión. Y buscamos con la gente una salida. Y nació en el INEN. Y nació en los barrios. En los barrios donde los trabajos a la comunidad son una rutina. El castigo de los trabajos a la comunidad. Donde enganchar el agua es una costumbre ya. Porque no te queda más remedio. Donde no queremos mirar. Porque seguimos arrullando nuestros ecos de clase media. Y nació entre la juventud precaria. Entre la gente a la que le van contando la milonga de las palabras. La empleabilidad, el coaxi, los emprendedores, la adaptabilidad. Todas esas milongas que están ahora sobre bien claritas. Que son unas mentiras. Porque toda esa promesa del diploma era una mentira. Y nació sobre todo juntando todo eso. Juntando la gente, los parados, los pobres, los precarios. Ahí nacieron los campamentos de cignidad. Fundando pueblo. Levantando los corazones cadrantados. Organizando las soledades. Lo que decía Neruda. Organizando todas aquellas soledades. Todas aquellas rabias dispersas. Y fue posible. Y nació un movimiento de parados. Y empezó alrededor de la renta básica. Y tirando de la renta básica salió todo lo demás. Los cortes de agua. Los desautos de viviendas sociales. Los comedores escolares de los chavales. Las urbanizaciones fantasmas como aquí los ádamos. Salió todo lo demás. Salieron los derechos sociales. Y rompimos la milonga de que los parados no se mueven. De que los parados... Eso que dice mucha gente. Incluso de izquierda. ¿Cómo que no se mueven? Esto de aquí de hoy. El campamento de dignidad. Quien convoca esto de aquí de hoy. Fundamentalmente. El núcleo central. Como en la plataforma de afectados a las hipotecas. Son los afectados. En los campamentos de dignidad. Son, somos los parados. Y claro que se ha podido establecer. Y poner en pie una lucha. Pero mirá. Hay gente que sigue sin enterarse. La renta básica es una cuestión de lucha de clases. La renta básica no es otra cosa que impedir lo que está ocurriendo. Necesitan arrastrar a la miseria a una parte fundamental de la clase obrera. Y es lo que están haciendo. Necesitan crear los lázaros de la clase obrera. Aquello que hablaba el viejo de la barba. Necesitan en la acumulación de capital. Desposeernos de todos los derechos. Y entonces seguimos todavía con no, no. Yo lo que quiero es trabajo. No renta básica. Seguimos con hechos. Claro que sí queremos trabajo. Pero si no hay trabajo. Tendrá que haber renta básica. Aquello que decía Marcelino. O pleno empleo. O plena protección de los parados. ¿Qué pasa con tantos complejos? Que nos han metido aquí en enemigo. Que seguimos hablando. El que no trabaja que no coma. Me dijo un compañero el otro día en una reunión. El que no trabaje que no coma. Seis millones de personas. No sabemos lo que está pasando. No sabemos que hay tres millones de parados que no tienen cobertura. No sabemos que aquí en Extremadura hay 65.000 personas que van a los bancos de alimentos. A por los bancos de alimentos. Un millón y medio de personas a nivel de todo el Estado. No sabemos que hay cuatro millones en el país que apenas pueden pagar para la luz o para la calefacción. ¿Qué pasa? Seguimos con nuestro discursito. Seguimos con el discurso de la izquierda teniendo miedo a la construcción de ese movimiento obrero nuevo. ¿Qué es la paz? ¿Qué son los campamentos de Irá sin un nuevo movimiento obrero? Termino. Porque dije que iba a terminar y me ha dicho el compañero por ahí ya hace rato. Mirá. Hay una cosa muy sencilla. Para bajarle el salario el 40% a los de Panrico. O el 30% a los de Siderúrgica de Albuena. Tiene que haber mucha gente que esté a la puñetera luna de Valencia. Y eso hace falta la renta básica. Eso es la renta básica. Al que no se haya enterado todavía. Hace falta lo que ha dicho aquí el COI, lo que ha dicho Diego Cañamero y todos los compañeros. Hace falta que haya una rebelión democrática, pacífica, pero una rebelión, una revuelta y hay que organizarla. Y eso es poder político. Porque poder político no es solo estar en las instituciones. Los compañeros en Andalucía de la Corral Utopía tienen que estar encerrados estos días. Y teóricamente gobiernan la izquierda. Aquí tenemos que estar encerrados reclamando que paguen la renta básica. ¿Sabéis por qué? Porque hay 18.000 solicitantes de la renta básica y se la han dado a 196. ¡A 196 en ocho meses! Claro, porque el problema es que el poder político, como decía Salvador Allende, es mucho más que el gobierno. El poder político es nuestra capacidad para organizar la revuelta y la vida cotidiana y la comunidad también. La revuelta y la comunidad, el escrache y la corrala, la lucha, aquello que se decía, la guerra de movimientos y la guerra de posiciones. Todo eso tiene que ir junto. La hegemonía y la desobediencia que se decía en el lenguaje, en la jerga de los marxistas. ¿Qué decíamos en la lengua de los marxistas? Pues claro, esa es la cosa. Mirad, yo le había pedido a los compañeros presentar a Julio, por razones diversas, también, sobre todo, personales. Y sobre todo, también, por tres razones. Porque Julio puede ser referente para nosotros por muchas cosas. Pero en este momento yo traigo aquí la referencia de Julio, sobre todo, por tres razones. La primera, porque Julio no es... Julio entiende la política como pedagogía, no como politiquería. La política no es el resumen de lo que sale en los medios de comunicación y de las elecciones. La política es otra cosa. La política es la organización y la pelea por la organización al servicio de la mayoría de la vida cotidiana. Y eso hace falta también una relación distinta, pedagogía. La segunda razón, por la valentía. Porque a Julio Anguita no le ha dado miedo quedarse solo. No le ha dado miedo quedarse solo cuando Mastri, cuando se planteó lo de la disolución del PC o en otras ocasiones. Porque no hay que tener miedo a la soledad. Lo que decían los viejos militantes, siempre aspirar a ser mayoría, pero nunca tener miedo a ser minoría. Y al revés, no tener miedo de ser minoría, pero siempre aspirar a ser mayoría. Y esa es la tercera razón. Porque Julio Anguita no se queda con su efigie, con su propia efigie, sino que pone el cuerpo. Y pone el cuerpo en una cosa que se llama Frente Cívico Somos Mayoría. Y pone el cuerpo para decir que ahora mismo la pelea está en construir un contrapoder. Que ponga toda su fuerza en la balanza y que haga que esa balanza favorezca al pueblo. La lucha es el único camino. Julio Anguita, ¡viva la lucha de la clase obrera! Bueno, yo voy a ser breve. Sí, por una razón fundamental. Este acto ya me está apareciendo propio de los discursos del compañero Fidel Castro. Lo que ocurre es que al compañero Fidel Castro se le puede perdonar porque hizo la revolución. A nosotros ya se nos tiene que tirar de las orejas. Porque el hecho no está solamente en la palabra, sino en las actitudes y en una visión de la realidad que yo voy a trazar, si puedo, para que sepamos dónde podemos estar. Conversaba yo con un camarada mío de la dirección, llamado Manolo Monedeo, hace muchos años. Y le pregunté, ¿cómo aguantaste las palizas en la comisaría? ¿Cómo aguantaste las torturas en la cárcel? ¿Qué te movió el pensar que no podías delatar a ningún camarada? ¿Pensaste en el partido? Y aquel hombre me dijo algo que nunca he olvidado. Dice, no. En un momento cuando te están torturando, te están pegando, se están aniquilando como ser humano, dije, no me sale de las narices porque soy un ser humano y tengo dignidad. No acudió al partido. Acudió a algo tan fuerte como es la dignidad. No dobló la rodilla. Contaba Salvador de Madariaga que en un cortijo andaluz, en un pueblo andaluz, el cacique quiso comprar la voluntad de los jornaleros para que votasen. Era la época de la república. Pero hubo uno que se resistió. No aceptó el dinero y él dijo que era libre de votar a quien quisiera. Y cuando se le dice, es que si tú no coges el dinero, si tienes esa actitud, tú vas a pasar hambre. Y la respuesta del jornalero fue, en mi hambre mando yo. Otro ejemplo de dignidad. Pero hay un tercero que está aquí sentado. Cañamero me encargó que yo hiciese el prólogo a su libro. Antes tuve que leerlo, porque si no, no se puede hacer el prólogo. Y me llamó la atención una expresión, una frase que él le dijo a su hermana. Cuando me enterren, que me enterren de pie, porque no quiero estar tendido a los pies de los señoritos. Son tres expresiones y tres momentos de la rebeldía serena, de la firmeza y de la dignidad. Pero cuando contamos estas cosas, incurrimos todos en un riesgo. Que automáticamente creemos que la dignidad consiste en lo que han hecho estos tres compañeros. Y nos sentimos muy cómodos, como se siente el beato colocando a los santos en la hornacina, pero no siguiendo el ejemplo. Porque es muy cómodo colocar a los santicos, es muy cómodo venir a escuchar a los dirigentes, pero a continuación seguimos con nuestro trantano. Esto es lo que siempre me ha dado miedo. Los actos multitudinarios, de aplausos, de vivas. Pero fuera hay una población que necesita moverse, que necesita movilitarse. ¿Qué es la dignidad? Sobre ella voy a hacer tres reflexiones. ¿Qué es? ¿En qué se basa? Y la dignidad es una cuestión personal o colectiva. ¿Qué es la dignidad? La respuesta está muy sencilla. Diego y los demás compañeros han dicho que hace falta la unidad de la mayoría. Aquí está. Se llama Declaración de Derechos Humanos. El día en que los que estamos aquí nos unamos junto con el pueblo, con esa gente que está en la calle y nos mira con desesperación o con curiosidad. Con esos, sin esos no haremos nunca nada, sino actos donde hablemos, pero no haremos nada. Esto está aquí. ¿Qué dice la solemne Declaración de Derechos Humanos? Esta que nos puede igualar. Necesitamos un banderín de enganche. Este. Esto está aceptado por todos los países de la tierra, que no lo cumplen. De acuerdo. Esto está aceptado por el gobierno español, que firmó el 27 de julio de 1977 y que compromete. Ya tenemos la bandera. La solemne Declaración de Derechos Humanos. Porque esto es la ley universal. ¿Y qué dice? Pues una cosa muy sencilla. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos iguales. Es decir, la dignidad son los derechos. Los derechos al trabajo, a la libertad, a la educación. Esa es la dignidad. La dignidad de una persona, aparte del comportamiento modélico, es que tenga estas cosas satisfechas. Pero es curioso, porque más adelante dice algo que los que no han reparado en esta Declaración la consideran que es algo blando. Os lo voy a leer. Dice lo siguiente. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tinanía y la opresión. Esto defiende la rebelión contra los poderes que no cumplen los derechos humanos. ¿Creéis que esto es una cosa débil? ¿Que esto es facilón? ¿Que esto es burgués, como yo he oído decir a gente que no sabía lo que estaba diciendo? ¿Por qué no cogemos esta bandera sin olvidar nuestras propias banderas? Yo soy del PC. Sin embargo, dejo un momento esa bandera del PC y me uno con los demás en esta bandera. ¿Vamos? O buscamos otra. Pero vamos ya. Vamos ya, por favor. Vamos a lo inmediato, porque nos estamos necesitando. ¿En qué se basa la dignidad? En una cosa muy sencilla. Nosotros, como seres humanos, somos el producto de una evolución. Somos, en la escala animal, la máquina más perfecta. Somos capaces de cambiar el mundo en el que nos criamos. El león no puede, ni la jirafa. A lo más que un pájaro hace es hacer un nido. Pero nosotros podemos cambiar nuestra vida. Hemos hecho inventos, conquistado fronteras. Somos capaces de modificar el paisaje con la agricultura. Hemos hecho maravillas tremendas. Pero, a su vez, hemos hecho guerras. Hemos hecho odios. Hemos hecho luchas por intereses, por opresión de clase contra clase. Este es el dilema que se le presenta al ser humano hoy en día. Un camino u otro. El camino de lo que llamamos el reino o el camino de la destrucción. ¿Y cuál es lo que puede inclinarnos al primer camino? Los derechos humanos. Los derechos humanos y el cumplimiento de los mismos es el que hace imposible que abandonemos el camino de la guerra, de la persecución, del dominio de un hombre por otro y vayamos a la creación de un mundo nuevo. Y la tercera. Son personales o colectivos. Me impresionó porque me dio miedo algo que leí hace una semana. Es de un filósofo alemán que decía lo siguiente. No me da miedo el ruido del poder. No me dan miedo los tanques del poder. Me da miedo el silencio del pueblo. A mí también. A mí también. Y el silencio del pueblo tiene muchas maneras de manifestarse. Todos son iguales. No vamos a poder cambiar nada. Siempre ha sido así. Es un discurso sin quererlos ellos, cómplice con la injusticia. Pero es un discurso extendido. Porque aquí se han dicho cosas que son verdad. Pero voy a resaltar una. Los partidos políticos, los partidos políticos, me sumo. Pero los partidos políticos están ahí porque han sido votados por este pueblo. ¿O quién los puso ahí? Luego, ¿estamos atacando a la causa o al efecto? ¿Quién los votó? ¿Quién votó al Partido Popular? Una tremenda mayoría de gente. ¿O no es verdad? Luego reflexionemos. Vamos al grano. A donde tenemos que conquistar. Que persuadir. Que ganar. Que acercarse. A que la gente vaya cambiando. No podemos encerrarnos en este sitio. Hacer un discurso que estamos todos de acuerdo. Sin pensar en que tenemos que convencer a los que están fuera. Eso es difícil. Eso es difícil. Durísimo. Pero vosotros, los del campamento de dignidad lo habéis demostrado. Porque es duro estar ahí desde el día 23. Porque es duro ser héroe anónimo. Ese es el camino. El del campamento de dignidad. Pero es un camino que es muy largo. Un camino muy duro. Porque nunca habrá cambios en este país hasta que la mayoría de la población, que no son solo trabajadores ni parados. Hermanos, esta mañana cuando yo venía de comer con mi mujer, se me ha acercado un señor de paisano. Soy policía nacional. He cambiado mi turno para poder ir al acto. ¿Creéis que todos están a gusto pegando? Hasta que no consigamos que policías, que pequeño empresario, que trabajadores, que esas capas medias que están pasándolo mal porque ya conocen que sus hijos están viendo proletarizados. Esos son parte del pueblo. Es decir, la mayoría somos un 90% que tenemos que unirnos contra el 10%. Pero ese 90% está dividido, enfrentado y conquistado por el discurso de la derecha. Y para ganarlos hay que acercarse con paciencia, con un lenguaje distinto, con una preparación, con argumentos. Tal como hacía un jornalero andaluz y profesor también, llamado Fermín Salvoechea, que iba por los cortijos de Andalucía explicándole a los jornaleros cómo veían las cosas. Explicando, explicando, persuadiendo, convenciendo, no chillando. Eso es lo que tenemos que hacer. Y claro, para hacer eso hay que decirle a la gente con toda la serenidad del mundo que el poder en España, y el poder tiene dos caras, el poder económico y el gobierno, están fuera de la legalidad. ¿Y por qué están fuera de la legalidad? Es muy sencillo. ¿Cuál es la legalidad en este país? La Constitución. Enseñársela. No la cumplen. Todos los días la violan un poco. Cuando en debates en televisión yo hago una propuesta como las que han hecho los compañeros de banca pública, del salario mínimo, de la renta básica. Señor Anguita, eso es de la Unión Soviética. No, Merluzos, esa es la Constitución española. Pero, ¿qué ocurre? Hay, en judo, en yu-jitsu, en esas luchas y artes marciales de Oriente, tienen un principio básico, y es que el luchador le devuelve la fuerza del otro contra él mismo. La ley está de nuestra parte. No nos situemos en la ilegalidad. En la ilegalidad está Mariano Rajoy. En la ilegalidad está la corona. En la ilegalidad están los tres poderes del Estado. Esto es un país donde gobierna la cleptocracia, palabra culta, que significa el gobierno de los ladrones. Esto es un país donde políticos, sí, y empresarios, y funcionarios, y jueces, y ministros que trincan comisiones de armamento, aquí se ha dicho, y donde los que delinquen en gran escala todavía están en la calle, no han entrado en la cárcel, y de medios de comunicación que aplauden y que critican cómo es posible que a una infanta se le pueda imputar, porque todos ellos son la casta, la casta de intocables desde el siglo XVI. Ellos piensan de verdad que no hay razón, que no hay justicia que hagan con ellos eso, que un miserable juez, que por cierto es de Córdoba, le incue un expediente a la infanta, pero ¿dónde se ha visto? Esto, son la casta, se lo creen, porque han tenido siglos gobernando, consideran que es normal robar, porque ese es su nombre, robar. Consideran normal que cuando delinque un banquero, una vicepresidenta del gobierno, doña María Teresa Fernández de la Vega, coja el teléfono y le diga al fiscal que no ataque al señor Botín. Lo consideran normal. Y claro, cuando se le habla de la ley, se ríen. Utilizan la ley para hablar de la monarquía. Utilizan la ley, pero cuando nosotros seamos capaces de coger la ley y devolvérsela, y decirles, sois los delincuentes vosotros, en ese momento ya empezaremos a ganar. Pero no decirlo aquí, decirlo a la inmensa mayoría de la gente. Tenemos delante una tarea tremenda. Tranquilos, serenos, con paso firme. No cambiar el ritmo, como la gota. Hay que convencer a la inmensa mayoría de la población. No nos sintamos puros, ni más revolucionarios. Vamos a sentirnos gente que tiene la suerte de haber visto ciertas cosas y que con el ejemplo que estamos dando mucha gente, sobre todo los compañeros de este campamento Dignidad, puedan llevar esa dignidad a los demás. Porque la dignidad es la base de la lucha, pero a su vez la dignidad también influencia a la gente para que vuelva a luchar simplemente por ser dignos, por ser seres libres. Eso para la inmensa mayoría. Pero tenemos por delante una marcha. Hay varios eslogans, aquí se han referido a ellos. Hay uno que no está. Yo estoy de acuerdo con los que hay. La renta básica, el paro, la deuda. Tenéis que decirle a la gente que estamos pagando todos los días 105 millones de euros en intereses de la deuda. Y eso no lo podemos decir sino con un dato. Nosotros producimos folletos, por favor, a la gente que las dé datos, no insultos. Yo no puedo ganarme a la gente si le voy diciendo ¡Eh, tú, miserable burgués! ¡Tú, que no sales a la calle! No, no, mira, ven para acá. Lo mejor de la izquierda es cuando has sido paciente. Yo sé que esto es muy duro. Pero hasta que no seamos capaces de hacer eso, nunca cambiaremos. Seremos una minoría heroica. Pero no haremos nunca la revolución. ¡Jamás! ¡Nunca! Seremos una minoría. Hay que ganarlos. Y para que ganarlos hay que leer cosas y explicárselas. Y ser como la gota. 105 millones de euros. Paga el reino de España todos los días. De los 365 días del año. ¿Por qué? Porque con el dinero de los españoles se ha hecho posible que la banca vaya intentando que no va a salir de la crisis. Porque los que han robado dinero a los españoles han recibido por parte del gobierno apoyo de la deuda que lo terminan pagando los españoles. Esto hay que explicarlo. Y explicarle, chico, chica, la lucha por la juventud no es que te vamos a construir o te vamos a dar unos cuantos conciertos de rock. Mira, niño y niña, tú eres joven. Pues tú y yo, tú y tu mujer, tu mujer, tu compañera, tú, niño, en el primer sitio de la lucha. Porque eres joven. Aquí nadie contra algodones. No criemos a nadie en algodones. Niño, a pelear. Porque esto es muy duro. Porque el problema que tenéis que decirle a la gente que los que tienen 25, 35 años, ¿cuándo van a cobrar una pensión? Un dato escalofriante. ¿Qué va a ser de esa gente? Y entonces hay que decirle, padres y madres, ¿qué queréis a vuestros hijos? ¿Por qué no estáis peleando por ellos? Hablar menos y hacer más. Esa es nuestra tarea. El campamento Dignidad, yo creo, que está cumpliendo una labor extraordinaria. A través de los medios conocemos lo que ha hecho, como el de Córdoba. El ejemplo tiene que salir. Tiene que multiplicarse. Tenemos que hacer la marcha sobre Madrid. Pero yo diría una marcha serena. Os voy a dar un ejemplo que explica mejor que en muchas palabras lo que quiero decir. A mí hay unas cosas que me han impresionado, pero una de ellas fue el entierro de los abogados matados en el despacho de Atocha en el año 76. Imaginaros la escena, la policía distribuida convenientemente, cientos de miles comunistas y no comunistas en el entierro. La tensión se palpaba. El gobierno asustado. Los militares que se intervienen o no intervienen. Y aquella manifestación fue silenciosa. Y cuando alguien intentaba gritar, se oía decir a silencio en nombre del Partido Comunista de España. Esa demostración de fuerza que es el silencio, después Suárez reconoció que los había acojonado. Es decir, esa marcha, esos discursos, deben ser serenos, tranquilos y pacíficos. Y digo pacífico porque tenemos que ganarnos a los demás, por más que en algunos momentos tengamos ganas de que se nos vaya la mano. Pero también por cuestiones elementales. Vamos a hacer violencia a enfrentarnos contra los armarios roperos. Y yo entiendo que en una pelea mientras pueda dar uno media hostia, vale. Pero cuando te dan cuatro, ¿qué haces imbécil? Tirando un cóctel morotov. ¿Qué haces? ¿Para qué te sirve? Nuestra arma es la inteligencia, no es la fuerza. Y la inteligencia trama, hace estrategias, tácticas, busca cómo penetrar, cómo retrocede, cómo avanza. Es la inteligencia la que tenemos que tener porque es nuestra única arma. Esa es la idea que tenemos que tener clara. Y otra más. Hay que explicarle al pueblo español que hay que luchar contra la corrupción. La grande y la pequeña. Todos son iguales. Yo también lo haría. Los grandes movimientos que han sido y han hecho posible las grandes internacionales, anarquistas, socialistas, comunistas y otros más de tantos proyectos de liberación han sido gente honrada, honesta, limpia. Nunca un sinvergüenza puede ser un ciudadano digno. Y si roba es un ladrón. Se llame botín o botinito. Y esto significa que cuando este pueblo tenga la conciencia de que robar lo público es peor que robar lo privado. Porque lo público es de todos. Que hay que cumplir con los deberes. Porque los derechos son derechos porque hay deberes. Tenemos también obligaciones. Eso se llama el discurso de la modernidad. Que está inventado. Tan antiguo como el grifo. Pero en este país ha pasado la historia como si nada pasase. Este es un país nuestro que tenemos que ir persuadiéndolo de que tiene que cambiar. Porque a veces a mí la España de hoy me recuerda a la de Fernando VII. Aquel canalla de rey y ya es decir llamado Fernando VII que estando preso en Francia felicitaba a Napoleón su carcelero por las victorias que el ejército francés tenía sobre los españoles llegó a España y la gente le llamó Fernando el deseado. No puede repetirse la historia. No puede repetirse la historia. El silencio del pueblo es lo que a mí me asusta. Y nuestra voz la del campamento dignidad la del campamento de Córdoba la de las manifestaciones de la sanidad de la educación de los parados son voces heroicas sacrificadas pero pocas pocas ¿cómo es posible que con tanta manifestación no se le haya ganado el pulso al gobierno? Porque todavía no hemos sido capaces de presentarle un plan de batalla que prevea cuándo ganamos cuándo retrocedemos al día siguiente de la huelga que es lo que ha pasado. Hoy ha dicho una cosa muy clara haremos la marcha y al día siguiente ¿qué? Tenemos que prevenirlo. Es decir se trata de ganar la guerra y no de hacer una batalla para que un día diga ha tenido éxito la huelga pero al día siguiente ¿qué? Que ese ha sido un error tremendo que han tenido las organizaciones sociales. Y termino. Muchas veces nosotros confiamos hay que hacer una ley cambiar la ley os voy a contar una historia la historia de la leyenda y del rito artúrico en torno a la espada Excalibur sabéis que Excalibur es una espada famosa que hizo rey Arturo el que fuese capaz de sacarla de una piedra donde estaba clavada era el rey de Inglaterra. Estaban discutiendo una serie de nobles de cómo sería la espada si sería muy larga si muy ancha si de dos filos tres filos sería de acero qué buena empuñadora porque eso sería importante usar esa espada para combatir a los enemigos. Y el más inteligente de aquellos le dijo estúpidos estáis hablando de la espada ¿por qué no habláis del brazo que sea capaz de usarla? ¿qué quiero decir? ¿para qué queremos leyes si después nosotros no las defendemos cuando nos favorezcan o no acabamos con ellas cuando nos perjudiquen? Hasta que no haya leyes hechas con nuestro apoyo hasta en la calle ¿de qué sirve que hagan las leyes? Por tanto el problema nuestro es fortalecer el brazo fortalecer el brazo para coger la espada y descargar pero ese brazo para que sea fuerte tiene que ser el brazo de la inmensa mayoría no de un grupito solo esto es lo que a mí me inquieta hace tiempo lo que los compañeros han dicho enfrente tenemos un poder no juguemos con el poder al poder se le enfrenta otro para ganarle la batalla no con escaramuzas ni con batallas dialécticas o verbales sino en el día a día en el cuerpo a cuerpo de esos días grises de pegar carteles de reunir a la gente de la asociación de vecinos que no va ni Dios a las reuniones ahí ese es el combate el cuerpo a cuerpo nada más y perdonar la extensión que creo que he sido corto pero por si me he pasado gracias aplausos gracias gracias